... Nosotros queríamos que hoy estemos sentados acá y que por lo menos nos digan bueno, fallan por esto, por esto, por esto, por esto, que cada empresa nos dé, o sea, que cada funcionario nos dé su explicación, pero al día de hoy, de vuelta estamos con nada. Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste Moreno. Terminó la sesión ordinaria número 12 de este año 2018 en el Consejo Deliberante de Moreno. Se trataron muchísimos temas, pero el tema fundamental, el principal, es la comisión que está custodiando, vigilando las dos principales empresas, la de transporte, La Perlita, y la de recolección de residuos, El Trébol. Se presentó una gran discusión porque una de las concejales, Sandra Cruz, pidió que se le dé un plazo de 5 días al Ejecutivo para que envíe el contrato correspondiente de la empresa La Perlita para poder cotejarlo, cosa que se votó en negativa y no se pudo llevar adelante. Todo esto generó un poco de malestar, pero en definitiva, se verá en los próximos días cómo culminan. Tenemos la palabra de dos concejales que están justamente una en la Comisión de Transporte, que es la concejal Karina Álvarez, Sandra Cruz y el concejal José Luis Barreiro por el oficialismo, digamos, representando más al Poder Ejecutivo, y también está en la Comisión de Transporte, y quien hace hincapié en que algunas concejales de esta comisión no se presentan a trabajar justamente sobre el tema. Bueno, Karina, ¿qué pasó que no les entregan la documentación? ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es el problema que hay con la Comisión que tiene que controlar a La Perlita y al Trébol? Mirá, esta es la tercera sección, que decimos una cosa y hacen otra. Yo leí un escrito donde consta en acta lo que dijo un concejal que forma parte de la comisión, que eso era lo que esperábamos hoy, tener sentados acá los funcionarios donde nos dieran explicaciones de Transporte La Perlita y el Trébol. Estas ya van 60 y pico de días, simplemente trataron algo del Trébol, porque no todo, porque estamos en foja cero de vuelta, ahora están solicitando, no respetando los puntos de la ley orgánica ni el reglamento interno. O sea, ahora hicimos una sesión para pedir documentación, para dentro de 15 días tener sesión, que nos digan lo que les dieron la documentación y dentro de otros 15 días y siempre estamos parados en lo mismo. O sea, no, mañana yo no tengo respuesta para llevarle a los vecinos de los barrios que están esperando qué resolvió esta comisión. Si no se encontraban a la altura de la circunstancia para tratar los dos temas a la par, hubiéramos formado a los 24, que ese era el planteo que nosotros estábamos diciendo, que estemos los 24, entonces 12 se ocupaban de una cosa, 12 se ocupaban de otra, ellos, Unidad Ciudadana y Frente Renovador, decidieron que no, que se tenía que achicar y hoy el resto de los concejales, por lo menos yo no sé el resto, esperábamos una contestación de haber. Nosotros queríamos que hoy estemos sentados acá y que por lo menos nos digan, bueno, fallan por esto, por esto, por esto, por esto, que cada empresa nos dé, o sea, que cada funcionario nos dé su explicación, pero al día de hoy, de vuelta estamos con nada. Yo empecé con esto en el mes de mayo, y cada cosa, no sé si viste, que cada cosa que yo pido, me dicen que no. Estoy pidiendo el contrato, lo pedían el mes de mayo, antes que se formaran las comisiones, antes que se formaran, y no me lo dieron, me dieron el pliego, me niegan la documentación. Ahora voy a girarle al Ejecutivo, que me entregue la documentación y veremos qué es lo que me dicen. Claramente se puede entender que es mala voluntad, no querer aclarar a los concejales en qué términos se están firmados los contratos de estas empresas. Y es lo que tenemos que pensar, además, vos fíjate, no pusieron días, y la concejal Cruz propuso que pongamos 5 días, que es lo más lógico, que nosotros para el miércoles que viene tengamos la respuesta. Así la próxima sesión ya medianamente traemos la problemática al recinto, y te diste cuenta que negaron los 5 días. O sea, cada vez están poniendo más trabas en el camino, porque, a ver, no se lleva mucho proceso, ellos le están pidiendo contrato al Ejecutivo, o sea, que el Ejecutivo qué tiene que hacer, sacar fotocopia y mandárselo, multas, no sé, el incumplimiento no sé qué, si hay otro tipo de contratación. Es simplemente lo que tiene que hacer el Ejecutivo, sacar fotocopia y enviársela, o sea, no es que tienen que hacer un seguimiento de algo, no, y acá lo negaron. Vos fíjate que votaron parte de los concejales, parte de ellos, votaron en negativo, que 5 días no. O sea, que esto lleva para rato, es algo que no sabemos si se va a resolver, pero al día de hoy nosotros estamos con respuesta cero para la población. ¿Ustedes pueden entender claramente que la población sospecha de que algo raro hay? Por eso en tantos días no se pueden aclarar el contrato, vuelvo a reiterar, ni en qué términos y cómo se multa a las empresas que no cumplen. Sí, o sea, nosotros no tenemos respuesta, no entendemos por qué no nos dan la respuesta, porque aparte tenemos a la vista, por ejemplo, todos tenemos el pliego, todos los concejales tenemos los pliegos, por lo menos yo lo tengo, bueno, es el resto, pero yo lo tengo. Y en el pliego del Trébol, no sé si lo cambiaron, dice que si la empresa no puede entrar a recolectar la basura, tiene que haber contenedores donde ellos tienen la basura. O sea, vemos la basura que hay en todos lados, desde Moreno Centro al fondo, o sea, que no hace falta que traigan mucha documentación para ver que no se cumplimenta. Vemos que los recorridos están cortados, tenemos, yo por lo menos tengo miles de reclamo de los vecinos, así que mucho, mucho no se necesita, mucha documentación no se necesita. Acá nosotros somos la voz del pueblo y el pueblo quiere soluciones. El pueblo, nosotros al pueblo, para eso nos votó, para eso estamos en la banca, para llevarle lo que a ellos les corresponde, soluciones mínimamente, un Moreno limpio y que tengan un servicio de transporte. Y al día de hoy, de vuelta, estamos en cero. Instituto Educacional, doctor Luis Federico Leloar, dirigido por los profesores Rubén Larroza y Liliana Tonoli, Tupac Amarú y Paula Albarracín, San Miguel. Vení a Forcam y obtené tu cero kilómetro. Ingresá ahora en www.planford-medioforcam.com y chateá con nuestros asesores online. Invertí en lo seguro, invertí en Ford. Visita nuestras sucursales en los principales shoppings. Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste Moreno.